¡Mis galletas favoritas! Te consiento, hermanita, te consiento. ¿Qué te estás? Buenas noches. Ofrezco una disculpa por no haber llegado a esta cena que se organizó en tu honor. Bueno, quiero aprovechar que estamos todos para reconocer públicamente que me equivoqué contigo, Sofía. ¿Qué? Después de todo lo que ha pasado, de todos los problemas, todos los roces, tú tenías toda la libertad de decidir si quieres estar aquí o no. Pero me he dado cuenta que tu amor es real, es verdadero para con mi hijo Alejandro y para mí, si tú quieres, a partir de hoy tú eres parte de esta familia. Me he dado cuenta que eres una mujer que sabe amar de verdad. Muchas gracias. y le agradezco mucho de verdad las palabras. Te ofrezco, Sofía, una sincera disculpa y te lo repito. Si tú quieres, eres parte de esta familia y yo creo que es momento que todos lo entendamos. Me da gusto que las cosas en tu familia estén mejorando, Lucía, aunque no estoy muy de acuerdo contigo. Sí, lo entiendo. No te voy a pedir que pienses igual que yo, pero sí que lo respetes. Bueno, se quedan en su casa. Isa. Con permiso. Voy con mi hermana. ¿Qué está pensando, Lucía? Tienes que hablar con ella, mamá. Tranquilízate, Isabela. No vas a ganar nada poniéndote en ese plan. Tienes que ser más inteligente que ella. Es que si Lucía apoya a Sofía, ya no la vamos a poder sacar de nuestras vidas. ¡Por Dios! A ver, Isa, tú sabes que yo siempre estoy de tu lado, pero creo que esto que sientes por Alejandro ya está llegando demasiado lejos. Como a ti nadie te ha arrebatado al hombre que amas. No tienes ni idea de lo que se siente. Mira, lo único que digo es que tienes que soltar. Déjalo ir. ¿No te das cuenta de que te está haciendo daño a ti? Sofía es lo único que me está haciendo daño, no lo que siento por Alejandro. Entiéndelo. Ahora resulta que la tengo que recibir de buenas en mi casa y en mi hotel. Por favor. Ella no tiene nada que estar haciendo en las juntas de trabajo. Es una cevichera. Ya cálmate, Isa. Es que no entiendo por ustedes. Están tan tranquilas, mamá. Porque Sofía no cabe aquí. Este no es su lugar. ¿Qué pasa con los peces fuera del agua? Solo hay que esperar el momento exacto. Y te juro que se va a ir de nuestras vidas. Mi amor, ya confía en mí.